Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este bonito canal. El día de hoy, en este video de miércoles 11 de octubre de 2023, vamos a platicar sobre el Acuerdo 10.09.23, que tiene que ver con las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Este acuerdo, recuerda que fue publicado el 27 de septiembre de 2023. Ya hice un video al respecto. Pero vamos a hablar concretamente del artículo noveno, de este artículo noveno, de estas normas que te comento. Pero antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Balbaz Académic y en todas mis redes sociales, como Balbaz Académic también, te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube, ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbaz y en todas mis redes sociales como Juan Carlos Balbaz. Y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Vamos a comenzar con este video. Bien, te comentaba que vamos a analizar este acuerdo, el 10.09.23. Este acuerdo contiene las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Ya en un video anterior hablamos de este acuerdo. Aquí te lo dejo para que lo puedas revisar. El día de hoy solamente vamos a analizar el artículo noveno. Me lo han pedido mucho, entonces vamos a trabajar con el artículo noveno para que lo tengas muy claro, ¿ok? Este artículo noveno es la escala de calificaciones, acreditación y promoción, ¿ok? Dice lo siguiente, artículo noveno, los resultados de la evaluación del aprendizaje para la acreditación y los criterios de la acreditación y promoción se llevarán a cabo conforme a lo siguiente. Vamos a revisar la tabla para que te quede un poco claro, más claro, cómo se va a realizar esta acreditación y promoción. Y dice lo siguiente, en la fase 2, en preescolar, el resultado de la evaluación del aprendizaje se expresará mediante observaciones, sugerencias en cada uno de los campos formativos sin utilizar valores numéricos. Es decir, en preescolar no se utilizan números, solamente se van a utilizar observaciones y sugerencias. ¿Cómo se acredita el preescolar? Se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente, ¿ok? Y los criterios de promoción para preescolar, para esta fase 2 de preescolar, la alumna o el alumno será promovida o promovido al siguiente grado, ¿ok? Entonces, solamente se acredita por haber cursado el grado correspondiente, ¿ok? Este es para el caso de la fase 2 de preescolar. Vámonos a la fase 3 primaria. Recuerda que la fase 3 está conformada por primero y segundo grado de primaria, ¿ok? Y dice lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios, los resultados de la evaluación del aprendizaje? Se va a expresar mediante números enteros en una escala de 6 a 10, ¿ok? Una escala de 6 a 10, así como con observaciones y sugerencias en cada uno de los campos formativos. Bien, criterios de acreditación. El primer grado, el primer grado de esta fase 3, primer grado de primaria, se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente, al igual que preescolar. Bien, ahora, para el caso de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, cambia la situación. Vámonos entonces a la fase 4 y 5. Esto que tiene que ver con resultados de la evaluación del aprendizaje, ¿ok? Se va a expresar de la siguiente manera. Números enteros en una escala de 5 a 10 y los promedios con un número entero y un número decimal, así como con observaciones y sugerencias en cada uno de los campos formativos, ¿ok? Cada uno de los campos formativos. De 5, la calificación de 5 es reprobatoria y las calificaciones de 6 a 10 son aprobatorias. Entonces, a partir de las fases 4 y 5, pero también nos incluye segundo grado, ahorita te digo por qué. Bien, vámonos a el inciso B de los criterios de acreditación y establece lo siguiente. Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grados con base en lo establecido en la columna inmediata que antecede, la alumna o el alumno será acreditada o acreditado cuando obtenga un promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. O sea, su promedio tiene que ser 6 en los campos formativos, ¿ok? Ahora, vamos a ver los criterios de promoción. Los criterios de promoción son los siguientes. Para estas dos fases, para estas fases 3, 4 y 5. La alumna o el alumno que curse el primer grado será promovido al siguiente grado. Así de sencillo, el alumno o alumna que curse el primer grado será promovido al siguiente grado. Inciso B. Recuerda, son los criterios de promoción. Aquí están, ¿ok? Dice lo siguiente. En segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grados, la alumna o el alumno será promovido al grado o nivel siguiente cuando acredite en los términos señalados en el inciso B de la columna que antecede. Y recuerda que la columna que antecede decía que debería de haber obtenido que obtenga un promedio final como mínimo de 6 en los campos formativos, ¿ok? Entonces, tiene que haber obtenido un promedio mínimo de 6 en los campos formativos para poder ser promovido al siguiente grado o al siguiente nivel, ¿vale? Bien, finalmente vamos a revisar la fase 6 que tiene que ver con los 3 grados de secundaria. Entonces, la fase, aquí está la fase 6, ¿ok? Nivel educativo, secundaria, ¿ok? Ahora, vamos a revisar el resultado de la evaluación del aprendizaje que se expresará mediante, y dice lo siguiente. Por cada una de las disciplinas que conforman los campos formativos, las calificaciones se expresarán con números enteros en una escala de 5 a 10 y los promedios con un número entero y un decimal, ¿ok? Otra vez. Entonces, las calificaciones, todas las calificaciones de las disciplinas de cada campo formativo se van a expresar en números enteros de 5 a 10, ¿ok? Y los promedios con un número entero y un decimal, ¿ok? Nada más. La calificación de 5 es reprobatoria, las calificaciones de 6 a 10 son aprobatorias, ¿vale? Bien, continuamos con la fase 6, ¿ok? Vamos a ver estos criterios de acreditación, ¿ok? Los criterios de acreditación para la fase 6, el inciso A establece que con base en lo establecido en la columna que antecede, la alumna o el alumno será acreditada o acreditado cuando obtenga un promedio final mínimo de 6 en cada disciplina que conforman los campos formativos, ¿ok? Entonces, debe tener 6 en cada disciplina. Inciso B, la disciplina de educación socioemocional, tutoría del campo formativo de lo humano y lo comunitario no se considerará para la acreditación, ¿ok? Bien, ¿qué significa eso? Vamos a revisarlo, mira. Este no es, es este. Que en el campo formativo, lenguajes, lengua materna, inglés, artes, en el campo formativo, saberes y pensamiento científico, matemáticas, ciencias, ciencias, biología en primero, física en segundo y química en tercero, ética en el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades, geografía en primer grado, historia en primero, segundo y tercero y formación cívica y ética en los tres grados. Estas, todas las que te estoy mencionando, van a, vas a tener o vas a poder asignar una calificación, ¿ok? En esta de tutoría y socioemocional, educación socioemocional, no la vas a, no vas a poder o acreditar, no le vas a colocar ninguna calificación porque para efectos de la acreditación no se asigna calificación, ¿ok? Sí la puedes evaluar, pero no asignar calificación. Bien, de lo humano y lo comunitario tenemos tecnología, educación física y justo lo que te comentaba, tutoría de educación socioemocional. En este caso, no, ¿sale? Bien, ahora vamos a analizar los criterios de promoción que tienen que ver con la fase 6. Inciso A, la alumna o el alumno será promovido al siguiente grado cuando haya acreditado en los términos que señala el inciso A de la columna que antecede y la columna que antecede establece que obtenga un promedio final mínimo de 6 en cada disciplina que conforman los campos formativos. Es decir, si sacas 6 en cada disciplina que conforma este campo formativo, por supuesto, entonces podrá ser promovido al siguiente grado o al siguiente nivel. Hasta ahí el inciso A es muy claro, ¿ok? 6 en cada una de las disciplinas y puede ser promovido al siguiente nivel o al siguiente grado. Ok, ahora, vámonos con el inciso B de esta misma columna que tiene que ver con los criterios de promoción. El inciso B establece lo siguiente. La alumna o el alumno volverá a cursar el grado cuando al concluir el ciclo escolar tenga 5 o más disciplinas no acreditadas. Ok, si tiene 5 o más disciplinas no acreditadas, el alumno o la alumna tendrá que volver a cursar el grado y no hay otra opción para este alumno, tiene que volver a cursar el grado. No así si tiene menos acreditadas. Y ahorita lo vamos a checar en el siguiente inciso. Entonces, para efectos del inciso B, con 5 disciplinas no acreditadas, tiene que volver a cursar el grado. ¿Sale? Inciso C de esta misma columna de criterios de promoción para la fase 6. Checa bien este inciso C. Inciso C, perdón. La alumna o el alumno que se encuentra en situación de riesgo por no haber obtenido calificación aprobatoria en hasta 4 disciplinas, es un criterio diferente, hasta 4 disciplinas, podrá regularizar esta situación en los términos que para tal efecto establezcan las normas de control escolar aplicables. Todavía no se publican las normas de control escolar. Hay que esperar de qué manera establecen esta forma de la que puede regularizar su situación. Sin embargo, el alumno que cuenta con 4 disciplinas no acreditadas, no acreditadas podrá, de acuerdo a las normas de control escolar, podrá regularizar su situación. ¿Ok? Entonces, el inciso C establece 4 disciplinas no acreditadas y puede regularizar su situación. Vámonos al inciso D. Inciso D de estas mismas criterios de promoción para la fase 6. ¿Ok? Inciso D dice lo siguiente. La alumna o el alumno podrá inscribirse al grado inmediato superior cuando al concluir el primero o segundo periodo de regularización conserve un mínimo de 6 disciplinas acreditadas. Entonces, vamos a suponer que un alumno tiene 4 disciplinas no acreditadas. ¿Ok? Bien, vamos a ver este ejemplo. Para primer grado, vamos a ver, para primer grado tenemos esta situación. A ver, aquí está. Para primer grado, ya te mostré, estos son los campos formativos de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Lenguajes, todos los grados tienen 3 disciplinas. Lengua materna, recuerda que aquí lengua materna tiene que ver con español o tiene que ver con lengua indígena como lengua materna o también tiene que ver con lengua indígena como segunda lengua. Bueno, entonces, es lengua materna, ya te dije cuáles pueden ser las disciplinas. Inglés y artes. Ahora, en saberes y pensamiento científico, en los 3 grados encontramos matemáticas y ciencias, en primer grado biología, en segundo grado física y en tercer grado química. Ética, naturaleza y sociedades. Solamente encontramos geografía para primer grado, historia para los 3, formación cívica y ética para los 3. ¿Ok? Hasta aquí llevamos una disciplina más en primer grado. Y de lo humano y lo comunitario, tenemos tecnología para los 3 grados, educación física para los 3 grados y tenemos tutoría y educación socioemocional para los 3 grados también. Ahora, son 11 disciplinas para primero. Son, permíteme, aquí está. Ahí está. Son 10 disciplinas para segundo grado y son 10 disciplinas para tercer grado. Bien, entonces, regresando a lo que establece el acuerdo en el inciso D. La alumna o el alumno podrá inscribirse al grado inmediato superior cuando al concluir el primero o segundo periodo de regularización conserve un mínimo de 6 disciplinas acreditadas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te muestro esta organización o esta forma de organizar los campos formativos y las disciplinas? Porque para primer grado hay 11 disciplinas, para segundo grado hay 10 disciplinas y para tercer grado hay 10 disciplinas. De las cuales, recuerda que tutoría y educación socioemocional en los 3, estas no se les asigna ninguna calificación. ¿Ok? Se pueden evaluar, pero no van a reflejarse en la boleta de calificaciones. Las disciplinas que sí son todos los demás campos formativos, todas las demás disciplinas de los campos formativos a excepción de tutoría y educación socioemocional. Bien, entonces tenemos solamente 10 evaluables en primer grado, 10 en segundo y, perdón, 9 en segundo y 9 en tercero. Si tenemos 4 disciplinas en primer grado, pues automáticamente le quedan 6 disciplinas. Recuerda que el inciso B establece que si tiene 6 disciplinas acreditadas, podrá inscribirse al siguiente grado. El problema es en segundo y tercero, forzosamente en estos dos periodos de regularización para segundo y tercero, en términos de este supuesto del inciso que estamos comentando, tendría que acreditar una por lo menos para poder dar continuidad a sus estudios en segundo y en tercer grado. ¿Ok? Para poder continuar de segundo a tercero y de tercero también poder concluir, tendría que haber forzosamente pasado una o acreditado una disciplina, por lo menos. ¿Ok? Bien, el inciso E de esta misma columna de promoción establece los siguientes criterios de promoción, establece lo siguiente. El alumno o el alumno podrá acreditar un grado escolar de la educación secundaria a través de una evaluación general de conocimientos, también en los términos que para tal efecto establezcan las normas de control escolar aplicables. Te reitero, todavía no se publican estas normas de control escolar. Esperemos que pronto estén publicadas para podértelas compartir. Y finalmente, el inciso F establece la disciplina de educación socioemocional, tutoría del campo formativo de lo humano y lo comunitario no se considera para promoción. Es decir, no le vas a asignar ninguna calificación para criterios o efectos de la promoción. Eso no significa que no la puedas evaluar. La puedes evaluar. Recuerda que todo acto educativo, todo acto en el aula, pues tiene que ser evaluado, pero para efectos de promoción no se consideran esta asignatura de tutoría de educación socioemocional. Bien, mira, hasta aquí vamos a dejar este video. Este video tenía la intención solamente de compartir el artículo noveno con la explicación de las diferentes fases y los criterios de acreditación y los criterios de promoción. Te voy a dejar este... o esta organización, o este horario, si lo quieres ver, es una distribución semanal de periodos de activos por campos formativos para que conozcas el número de disciplinas que van en cada campo formativo. ¿Sale? También te voy a dejar esta otra propuesta también de horario o distribución por campo formativo para que las tengas. Están en la descripción del video. Te voy a dejar también este acuerdo. Es el acuerdo 100923 que fue... 100923 que fue publicado el 27 de septiembre de 2023 y de lo que te decía que ya te dejo un video al respecto y te voy a dejar también el link para que puedas descargar toda esta información de manera muy sencilla. ¿Ok? Pues bien, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que la información que te comparto te sea de utilidad. Si es así, comparte el video para que llegue a más personas y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Valvás Académic en todas mis redes sociales también como Valvás Académic. También te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube. Ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Valvás y en todas mis redes sociales como Juan Carlos Valvás. Si tienes alguna idea de algún tutorial házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y recuerda nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.